Y pasando de lleno a la información del municipio de Mexicali, cruzando la frontera, cierran establecimientos en Mexicali por no cumplir protocolos de salud. Autoridades de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios endurecieron las sanciones a negocios que reabrieron, pues dejaron de cumplir con estas medidas. Naceli Pizarro nos tiene toda la información. Por lo menos tres tiendas de autoservicio en Mexicali fueron clausuradas por parte de la Coepris por no contar con los protocolos de seguridad de higiene. Estas medidas se han endurecido luego de que se han registrado rebrotes en la ciudad. La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, por sus siglas Coepris, realizó una operación de inspección este fin de semana que concluyó con la suspensión de tres tiendas de autoservicio de dos empresas distintas, así como una planta de agua. El titular de la Dependencia Estatal de Salud, Marco Aurelio Gámez, dijo que estas empresas previamente habían sido advertidas de su clausura por omitir la aplicación de filtros sanitarios y la falta de cubrebocas de su personal. Ya les habíamos llamado la atención en muchas ocasiones, pero vamos a seguir verificando. Nuestros verificadores tienen la obligación de su traslado de una verificación que hacemos hoy, llegar a uno de esos lugares y verificar. ¿Qué vamos a hacer en este sentido? Llegar, tomarle foto, tomarle foto a la persona si no trae y si llegamos y verificamos y ya cumple con ello, les vamos a suspender porque ya tenemos el antecedente. Entonces vamos a redoblar esfuerzo en los temas de estos mercados de conveniencias y los supermercados. El director de la COEPRIS no descartó la clausura próximamente en Sobre Ruedas, donde se ha programado inspecciones en aquellos tianguis o Sobre Ruedas que no están acatando las medidas sanitarias. El trabajo de nosotros será el de suspender, el de sancionar aquel giro, aquel negocio que no cumpla con los protocolos. Si bien nos dijo el secretario de salud, no vamos a ceder, tenemos que redoblar esfuerzos, cero tolerancia. Por su parte, el secretario de salud de Baja California informó que el estado registra el segundo brote de COVID por la temporada invernal. En la actualidad, el estado registra 23.043 casos de personas contagiadas de COVID, de los cuales 10.425 corresponden a Mexicali y se han registrado más de 1.700 defunciones en la localidad. El Departamento de Salud continuará con los operativos de clausura para aquellos negocios, sobre todo al aire libre, que no cumpla con los protocolos de seguridad e higiene. Desde Mexicali informó Nacielo Pizano para Telemundo 3.